hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo les traigo la reacción del capítulo 4 de maono legado de el boyomen y chintangaga bueno el anterior capítulo vimos que atacaron a sagan especialmente fue la heroína lo que sé que no tenía intención de matarlo sino que sólo quería que huyera y dejara de ser un hechicero pero obviamente sagan no iba a ser eso eso sí llegaron a atacar a nefella y sagan la ayudó y pues de fea se enojó porque las temeron las hagan y sacó un gran poder no están en feria que me sorprendió mucho que ya la mente cree que es una maldición pero pues hagan la acepta como es qué bonito pero bueno vamos a ver qué tal este capítulo si les gusta esta reacción no olviden de poner su relajado la insuscríbanse y compartan el vídeo para que llevan relajados también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos ahora sí relajados vamos con la reacción como bajan las orejitas mira están al 100 pues pues ya la hechicero día sanadora te ven y se ha dado cuenta que no dice gracias no siguen avanzando esperemos que no los vuelvan a atacar honestamente bueno que no sé cómo quiere dormir porque duermen en el asiento eso sí lo cual supongo que quiere sentarse en él o como le quiere hacerlo bueno este güey ya está pensando en otras cosas tal cual yo supongo que está hablando de dos mil de manera no nada pero juntar a él efe en mi punto de vista no debe ser tan cómodo está durmiendo de esa manera bueno cuando vas a un transporte público si duermes así jajaja este tipo güey no mames te ve como que si se le antojaba eso no pues que ganavance jajaja 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 la que se me pregunta de estar haciendo mucho eso no descansará las pelas mucho Me impresiona David Este güey Oh Le quiero enseñar Pues en mi punto de vista sería buena idea Porque ese gampo de que tiene No mames, se lo pueda controlar Ayudaría un montón Que se te daría mejor Kami No Les voy a saber esto, me encanta esta parejita Un montón Es mi pupila Ay, no me quiero imaginar en el futuro Su poder no comprende cómo se sienten los débiles Me debe preocupar mucho Parece que se está comprendiendo más Su poder no comprende más ¡Fuebe por todos! ¡No se puede decir que no se pierdan. No se puede decir que no se pierdan. ¡No se puede decir que no se pierdan. ¿Sabes? ¡No se puede decir que sea así! ¡Esta es una vez que sigan los tiempos! ¡Si! Y no me cansaré de decir que este tipo Paese villano, güey Por el rostro que tiene Bueno, que hace un pueblo con ella, güey Era bastante fuerte Vallas barreras de casting No se vea dando cuenta Que estaba ella No le vas a sacrificar a este güey No mames Piense como tú Te sorprende mucho No hay para poder con cualquier hechizo La trata cómoda Bueno, que ya ha estado cambiando eso, eh El desastre de afuera Ah, no quiso nerf Es que tengo un hechidemono No se atrevería a atacar a nerf No hay razón, ¿no? No hay razón, ¿no? No hay razón No hay razón, no hay que elegirlo Bueno, no hayogenous Es una cosa muy difícil No hay razón, la Pizza Renata Pero, el mundo no hay razón earthquake ¿Eso es una cosa tan maldita? ¿Eso es una palabra fácil de decir que es un hombre? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Estás bien? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! Todos acaban siendo una acta Pero pues parecía divertirse ¡¿Ahí!? ¡Estoy asustados! Como le decidiante ¡No es... ¡No es la vida, no es la vida! ¡Saté! ¡No! ¡No, no! ¡No. ¡No se la rompe y otra vez a poner las barreras! me pasa mucho con selecciones de hechiceri como tiene tantas cosas y además expresivo realmente que cambio comparado a lo del principio lo que sé que está potente suma ya voy se puede quitar de seco ya un mes viviendo con él pensé que los dos archidemonios me convocan a la eso no me lo esperaba qué puerto de sota es donde se reunieron los 12 archidemonios se ve como que tenebroso no qué puerto de sota no 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 Los hechiremones se ven muy normalitos también, ¿no? Y es impresionante Si me miraron a una serpiente O mal es que tienen capucha A mí me ha gustado verlos como son Así lo he dirigido como el decimotercer ¿Qué? A la mierda, güey No mames, güey No mames, así no me lo esperaba, ¿eh? No mames, eso no es más fuerte, ¿eh? Si eres mucho más poderosos que yo Aún es significante Hechicero puede matarte Hechicero puede matarte Hechicero puede matarte Hechicero puede matarte Nadie podría sobrevivir Someterse ante ti El mejor hechicero de la historia Lo están diciendo ellos mismos Hechicero puede matarte Hechicero puede matarte Ya sea un hombre o algo físico o un recuerdo hasta tu misma existencia Hechicero puede matarte Hechicero puede matarte Hechicero puede matarte Pues ahora la cometí en uno Ya que no tendré una vida normal Ahora es que uno de ellos El otro es morir en la oscuridad No mames Que deseo A la verga si acepto Que los demonios salgan Si te conocerán como que Que los demonios salgan La propiedad de Malchosias Ah le va a quitar Voy a quitar No digas esto Yo supongo que lo hace Porque no quiere meterla en esos asuntos De chidemonio Esas cosas Supongo No No Deje ir No mames El menio con sangre No digas estas mamadas Es triste No está ayudando con todo esto Bueno relajados Espero que les haya gustado esta reacción Bueno pues hagan Me sorprendió mucho Y se convirtió en el tercer H de moño Está cabrón Hasta ven que Realmente tiene un gran valor Este bueno Lo que no me gustó Es que ha dejado A esta neferia Por serlo No me gustó eso Espero que la recupere pronto Esperemos Porque verlos a los dos Es tan bonito Pero bueno Relajados Si gustan también Unirse a la plataforma Molada Donde hacemos directo De lunes a viernes Totalmente Bienvenidos Y si gustan también Unirse a nuestro grupo De discord Abajito en la descripción Este link Vengan mucho relajados Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Bye